Como es ella Somos dos Somos uno Somos dos Somos uno La luz de mi corazón Chachos, no tienen química, ¿eh? Pero vos, ¿interesa ser una estrella? Acompáñame No te preocupes, yo no le hablo, lo convenzo, ¿eh? Somos dos Somos uno Artista número uno El señor Richie Primm Como es ella Recién llegado de la India Hare Krishnas y shawarma para todo el equipo Richie Primm es lo máximo Es un gran artista Como es ella Ella es ella ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Un atentado! Tranquilizate ¿Miguel? Ricardo ¿Qué haces? ¿Te cortaste el pelo? Sí, un par de veces Pasaron veinte años Papá dice que lo abandonaste Qué rico el vino, ¿eh? ¿Qué año es? Ah, de este año Éramos buenos músicos, ¿eh? Sí, éramos buenos músicos, buenos amigos La semana que viene empieza una gira por Salta Vení a tocar conmigo ¿Hacemos rueda energética? Como siempre Vení, Miguel, súmate Conectemos Me llama, ella me mira, yo estoy en llamas Muy bien, vos ¿Tenés canciones? Sí, lo que pasa es que es otro estilo Vale, ¿qué significa esto? ¿Qué es un complot? Están despedidos Mirá que es bien Tenés una deuda millonaria con Sammy Records Y vas a tener que dejar la casa por eso ¡No, no, no! ¡Nos dijo de Platino, no! ¡Llévese todo! Quiero que seas el líder de los apóstoles Es tan bonita Miguel Nunca pudo aceptar que hace 20 años Sammy me eligió a mí y no a él Y esta es su venganza Pero la venganza se combate con más venganza Si vivir es soñar Si soñar es sentir Si sentir es crear Y crear es confiar en mí Soy un rehén Siempre fue así Cantantes en guerra Nene Sí, señor Tráeme una manzana amarilla No estamos en temporada Tráeme una cookie con pistacho entonces ¿Qué cosa? ¡Ahora! 13 de Julio Solo en Cines